Linda, linda es mi tierra, como te amo, mi San Bernardo Brilla, como una estrella, sol en verano, y en tus lindos campos Ven, soñemos juntos mi pueblo, y al despertar, vivamos un futuro bueno para nuestros hijos Para que esta tierra de ensueños, no sufra mas Conservando las costumbres en pleno, que siempre hemos tenido Como los cuentos de Tero, el viejo mercado, la historia del molino Décimas de Lázaro Cantero, junto a Jochi Bravo y la sonrisa de Ovidio Décimas de Lázaro Cantero, junto a Jochi Bravo y la sonrisa de Ovidio Hermoso este suelo donde yo nací, mi pueblo bonito, mi San Bernardo Bendito los sueños que tengo para ti, como un paraíso te anhelo tanto Esta es mi tierra, linda y hermosa, en primavera, como una rosa Hermoso este suelo donde yo nací, mi pueblo bonito, mi San Bernardo Me grito los sueños que tengo para ti, como un paraíso te anhelo tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermosa esa inocencia de un pueblo sereno Cuando fue niño Son cosas que con conciencia Rescataremos con mucho cariño El 20 de agosto celebramos por tradición Las fiestas patronales confandando que tanto añoro Los San Bernardinos la esperamos con emoción Haciendo el homenaje a San Bernardo, nuestro patrono Pueblo mío, yo te quiero y siempre te defiendo con el corazón Aquí nací y aquí muero Y aquí nunca pierdo la fe de que un día sea mejor Aquí nací y aquí muero Y aquí siempre espero que un día sea mejor Hermoso este suelo donde yo nací Mi pueblo bonito, mi San Bernardo Bendito los sueños que tengo pa' ti Como un paraíso te anhelo tanto Bendito los sueños que tengo pa' ti Como un paraíso te anhelo tanto Esta es mi tierra Esta es mi tierra Linda y hermosa En primavera En primavera Como una rosa Hermoso este suelo donde yo nací Mi pueblo bonito, mi San Bernardo Bendito los sueños que tengo pa' ti Como un paraíso te anhelo tanto Como un paraíso te anhelo tanto Bendito los sueños que tengo pa' ti Como un paraíso te anhelo tanto Hermoso este suelo donde yo nací Mi pueblo bonito, mi San Bernardo Bendito los sueños que tengo pa' ti Como un paraíso te anhelo tanto Bendito los sueños que tengo pa' ti